¿Quieres jugar a cualquier juego de ordenador desde tu móvil de manera fluida y con la posibilidad de conectar un ratón y un teclado? Pues en este vídeo te explico cómo. Vamos a empezar configurando el ordenador y para ello vamos a ir a Google Chrome y buscaremos en el navegador escritorio remoto. Aquí pulsamos sobre el primer enlace que os dejo también en la descripción y es muy importante que tengáis iniciada la sesión en la misma cuenta que tendréis en el móvil o en otro ordenador. Aquí dentro pulsaremos en acceder a mi computadora y nos dirá si queremos instalar el acceso remoto. Lo descargamos y pulsamos a añadir a Chrome, añadir extensión y ya la tenemos aquí añadida. Y una vez añadida podremos pulsar aquí donde pone instalar y instalar. Aquí podemos anclar el acceso remoto si queremos y voy a darle que sí. Y como vemos se nos ha abierto este plugin como si fuese una aplicación aparte. Una vez tenemos esto abierto volveremos a darle a descargar y después de descargarse nos dirá que está en la carpeta de descargas. Lo buscamos aquí, hacemos doble clic y nos pedirá permisos de administración. Le damos a que sí y comenzará la instalación. Una vez hecho esto nos pedirá que pongamos un nombre a nuestro dispositivo. Yo voy a ponerle PC de casa y también un pin que podéis ponerle el que queráis. Y si queréis que comparte información sobre uso le podéis dar aquí, yo voy a quitarlo. Y pulsamos en iniciar. Nos volverá a pedir permisos, le damos a que sí y aquí tendremos ya el PC configurado. Ahora mismo lo tenemos sin conexión, solo tendremos que pulsar en acceso remoto y ya lo veremos como está online. Vamos ahora al móvil. En el móvil será muy sencillo, tenemos que ir solo a la aplicación de Chrome. Y en una pestaña nueva buscaremos lo mismo, escritorio remoto. Aquí en el primer enlace pulsaremos, si la primera vez que pulsáis os pondrá que descarguéis esta aplicación. En mi caso como ya está descargada pues accedo directamente y pulso en acceder a mi computadora. Asegurándoos de que tengáis la misma cuenta abierta que en el ordenador, os aparecerá aquí el PC que acabamos de configurar. Y pulsando comenzará a conectarse, nos pedirá el pin y ya tendremos el ordenador conectado en el móvil. Como vemos cuando yo pulse aquí, el ratón se moverá también en la pantalla. Y para jugar a juegos será muy sencillo, tanto como abrir el juego. Y como vemos aquí tendríamos ya el juego, podemos acercarlo y jugar como haríamos con normalidad. Responderá a los toques de manera muy sencilla. Podemos girar la pantalla para que se vea más grande, aquí no voy a hacerlo para no complicarme luego la edición. Pero como vemos podemos jugar de manera muy sencilla. Y aún más si conectamos un ratón vía bluetooth al móvil. Como veis la fluidez es bastante buena, dependerá también del ordenador que tengáis y del móvil. Yo en mi caso estoy usando un Google Pixel 8 Pro y un ordenador que la verdad que va bastante bien para este tipo de juegos. Así que me va muy fluido, también hay que tener una conexión estable. Además puedes conectar también teclado y jugar a casi todo tipo de juegos a través del móvil. Una cosa que será muy importante, será asegurarnos que el ordenador no se bloquee. Para ello aquí en la barra de búsquedas buscaremos ajustes de energía, suspensión y batería. Y dentro de ellos pulsaremos en pantalla de suspensión. Si tenéis un portátil tenéis que aseguraros de dejarlo enchufado. Y decirle que cuando esté enchufado el equipo se suspenda nunca. Ya que si no, cuando pasen estos 30 minutos o el tiempo que tengáis puestos, entrará en suspensión y dejará de compartirse. Cuando queráis cerrar la sesión aquí, solo tendréis que cerrar esta aplicación y ya estaría cerrado. Para volver a abrirlo solo tendréis que volver a pulsar sobre ella y aseguraros de que esté de manera online. Y esto sería todo, espero que te haya servido el vídeo. Si es así dale me gusta y suscríbete para no perderte ninguna novedad en temas de tecnología e inteligencia artificial. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.